Alerta al consumidor, Consumer Reports no recomendará los detergentes POTS debido al envenenamiento accidental de niños. Y es que el producto, a pesar de ser un método eficaz para lavar la ropa, representa un peligro potencial para los más pequeños. Desde el año 2012, se han registrado más de 32 mil llamadas a centros de control de envenenamiento, reportando casos que involucran a niños menores de 5 años. El consumo de estos POTS puede provocar dificultad para respirar, vómitos severos y hasta la muerte. La decisión no aplicará a las versiones del producto en polvo.